Una mañana que ha estado, por supuesto, marcada por lo que ha sucedido en las últimas horas en Puente Alto, en el sector de Bajos de Mena. Usted ha seguido también en la transmisión de la radio. Hay relatos bien impresionantes de lo que sucedió. A ver, estaba la preparación de un velorio durante esta madrugada. Se produce esta balacera. Se habla preliminarmente de unos 150 disparos. Deja un joven de 17 años fallecidos, otros heridos. Y dentro de todos los detalles, estamos viendo la cantidad de casquillos ahí de la evidencia en BioBio TV. Es impresionante. Cerca de 150. Van con los heridos al consultorio, al Cefam de Bajos de Mena. Luego son derivados los heridos al hospital. Pero también en ese consultorio se genera una situación tremendamente compleja, difícil. Lo relataba también Rodrigo Pino durante la mañana entrevistando a uno de los voceros, que están tremendamente asustados también. De hecho, no iban a atender. Estaba el alcalde. Está el alcalde a esta hora también ahí por la situación que se ha generado. Y justamente queremos hablar con uno de los voceros de este Cefam. Digo, el cardenal Raúl Silva Enríquez es el nombre del Cefam. Han pedido anonimato. Tienen miedo. No quieren mostrar su rostro. No quieren también dar sus nombres, lo que evidentemente es entendible. Sí, un delegado de los funcionarios del Cefam está en línea hasta ahora. Le agradecemos haber respondido el llamado a la radio. Muy buenos días. Hola, buenos días, Tavaro. Buenos días a usted. Bueno, lamentamos lo que ha ocurrido. Estamos ahí muy atentos a la evolución, particularmente a la reacción que van a tener las autoridades con una situación que se ha ido extendiendo en el tiempo. Ustedes vienen denunciándose mucho tiempo la vulnerabilidad a la que están expuestos. Pero esto parece que llegó a un límite, ¿no? No previsto por ustedes. Sí, sí. Primero agradecer a los medios porque así de la única forma que nosotros podemos visibilizar la situación que está pasando en este país y en especial en nuestros centros de salud. Sé que no somos los únicos centros de salud que hemos tenido agresiones. Hace un poco de tiempo atrás, el consultorio Carlos Boitila, que está muy cerca de nosotros de acá, que son nuestros compañeros, también tuvieron un tiempo de agresiones y agresiones graves. En especial lo que pasó fue en Puente Alto, en otros centros que ingresan personas heridas a balas y fueron trasladadas de inmediato al hospital Sotra del Río en ambulancia. Y, bueno, ingresan personas también desde afuera en un auto blanco que quedó fuera del centro pero entran aproximadamente siete personas a nuestros spams con armamento de fuego, esto es ametralladoras y pistolas, lo que comentan nuestros compañeros. Y, asustados, ellos son evacuados desde el centro alrededor de las tres y media, cuatro de la mañana. Y eso es lo que pudo informar, eso es lo que nos dicen a nosotros. A nosotros, seis de la mañana menos se nos informa, a esa hora ya estamos preparando para venir al trabajo. Y cuando llegan los primeros funcionarios del centro a esa hora, se encuentran con el consultorio cerrado. Entonces, es grave lo que está pasando en este país. Estaba el alcalde recién con nosotros. Nosotros exigimos a través de él la presencia de la ministra del Interior, Carolina Toa, para ver la parte de seguridad nuestra. Lamentablemente no podemos seguir trabajando en esas condiciones. Cuando llegan de madrugada, porque nosotros damos el contexto, las balaceras que sucedió ahí muy cerca también, llegan de madrugada, ¿qué es lo que les relatan sus compañeros? ¿Cómo los alcanzaron a disparar? ¿Los amenazaban? ¿Qué les decían? ¿No los dejaban trabajar? ¿Cuál era el objetivo de estas personas? Sí. No, acá adentro no hubieron balazos, no hubieron balazos, pero sí, ellos entraron con armas, con armas ahí en la mano, a metralladoras en la mano, y que si salvaban a la persona que había sido atendida, iban a venir a reventar el consultorio a balazo. Es así, mi compañero, perdón, mi compañero lloraba afuera. Nosotros siempre hemos tenido la camiseta puesta por nuestro centro, siempre hemos. Llevamos años trabajando acá, por eso es resguardo de nuestro nombre. Y vamos años trabajando acá, y ver llorando a un chico, no más de 30 años, uno ya es viejo ya, pero no así, verlo a él llorando en la mañana ante nuestras autoridades, que se sintió amenazado, se sintió con miedo. Y por lo tanto dejó de atender también a los heridos, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, porque esa era la opción que dejaron justamente estos individuos. Era eso. Exactamente. Era la vida nuestra o... O sea, es llorar de impotencia. Exacto, exacto. Es impotencia pura y dura. ¿Había pasado algo así antes? Mira, en este centro, este centro lleva 25 años funcionando, y siempre, le explicaba al chico de Vío Vío en la mañana, las mamparas de la entrada las cambiaron hace un poco tiempo atrás, y esas estaban llenas de balas, estaban llenas de munición, abajo en la parte de los vidrios, donde se... en las partes de los aluminios, estaban todas como averiadas por los balazos que habían vencido. Nos acordábamos estos días atrás que hemos tenido que arrastrarnos en Punticó, subir al segundo piso con los usuarios del centro, cuando en atenciones de SAPU, por ejemplo, llegaban a rescatar a la gente que había sido herida. Estamos hablando con uno de los voceros, ¿no?, del Cefam, que, bueno, que nos está relatando cosas terribles. Nos interesa mucho que nos siga relatando, poner esto sobre la mesa, respetar mucho el trabajo, agradecer también que se mantengan ahí. Le vamos a pedir solamente instantes, porque también hay noticia del momento con... Ahí estábamos a estar esperando las declaraciones del presidente, evidentemente, de la ministra Toa, los funcionarios del Cefam en Puente Alto, el cardenal Silvio Enríquez, también estaban esperando una reacción de la autoridad. Han sido explícitos en señalar que no se puede seguir trabajando en estas condiciones. Hemos citado a Textual, a quien ha optado, evidentemente, lleva años trabajando en el Cefam, un delegado, está en línea de nuevo, ha optado por el anonimato, y se entiende. Le agradecemos la paciencia que ha tenido de esperar en línea. Gracias. Muchas gracias. Cuando usted señala que no se puede seguir trabajando en estas condiciones, y ha dado varios ejemplos, y señala que han pedido la presencia de la ministra Toa en el lugar, ¿qué decisión espera usted de la autoridad? Con la experiencia que tiene del trabajo día a día en el Cefam, ¿qué debería hacer la autoridad? Escucha, la autoridad es la que tiene en la mano, en su palma de la mano, las decisiones políticas que merece este país. Presencia de militares, no sé, creo que es un poquito difícil, pero ahí está la parte del presidente también. Presencia de militares de la población, la infraestructura crítica. Que haya presencia permanente. Claro. Presencia permanente. No nos sirve, lo que nos dijo el alcalde hace un poquito atrás, que tenía la oportunidad de tener una patrulla que ir rondando. No nos sirve una patrulla rondando, porque la patrulla se va, va a ir al otro consultorio, y entre medio lo van a avaliar. Entonces, es permanente, carabinero permanente, algo que nos dé como la confianza para que nosotros podamos seguir atendiendo. La seguridad también. Hay varios datos que se han ido entregando conforme avanzan las horas. Se hablaba también de que llegan los heridos acá, se amenaza directamente, ¿no? Se amenaza de muerte a los trabajadores que estaban en esa hora, además, de madrugada, prestando los servicios. Y que cuando se los llevan al hospital, la ambulancia también es perseguida. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, lo que comentaron los compañeros de la ambulancia, que afortunadamente están bien, que fueron seguidos todos el camino por un vehículo, que no era el mismo vehículo que entraron acá adentro, porque era de otro color, lo que ellos dicen. Cada cinco minutos pasaba el auto por acá, entonces los compañeros, obviamente, allá a las tres y media. Parece que fue que pudieron ser evacuados desde el centro y ellos se fueron a la subcasa. ¿Cuánta gente trabaja en el CESFAM? La dotación total somos 156 funcionarios. Licencias, licencias, me imagino, porque uno habla de impacto emocional, pero definitivamente la salud mental, por las condiciones que ustedes escriben, las cuales trabajan día a día, debe ser un tema prioritario. La afectación a la salud mental de los trabajadores es de cuidado, ¿no? Sí, sí, la verdad, la licencia por salud mental aquí es como mucha licencia, pero bueno, como son licencias médicas largas, se pueden reemplazar, entonces a los 150 se les resta por unos 10 nomás, pero se reemplazan. Pero sí tenemos el apoyo de nuestra mutualidad, que es la ARS, y que nos puede hacer un poquitito la contención. Además, trabajamos funcionarios acá que son psicólogos, entonces también se nos presta un poco la contención en el momento de la agresión. Claro, porque uno escuchando el relato, viendo, leyendo, se impacta, se angustia, y uno no puede imaginarse lo que es estar ahí. Yo insisto, trabajando con la salud de los vecinos del sector en la madrugada, con todo lo que eso implica, y que lleguen personas, perdón, con ametralladoras a tu lugar de trabajo, amenazándote que si tú haces tu trabajo, si tú salvas la vida, van a venir a rematar el lugar. Sí, es brutal. ¿Son identificables estos grupos? ¿Son distintos grupos, de acuerdo a su experiencia, o ya son identificables? Mira, acá, Bajo de Mena, es una población estigmatizada, por supuesto, y es como grande, entonces son varios grupos. Unos días atrás también falleció alguien acá en el otro consultorio, como decía adelante, y también eran como los mismos grupos de estos. Yo no sé si el grupo de anoche, porque yo no los conozco, no los vi tampoco, entonces eso es lo que relatan mis compañeros. ¿Son bandas rivales? Sí. Son bandas rivales. ¿Y son personas de qué edades? No, 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 no. Los vecinos, los usuarios del CESFAM, ¿cómo se ubican, cómo se posicionan frente a esto que ocurre? Mira, nosotros, en este minuto, acá está el CDU, afuera con nosotros, que es el servicio usuario que hay acá, que trabaja con nosotros, que ellos tienen comunicación directa con las distintas juntas de vecinos, y ellos ya no están apoyando, están apoyando esta situación. Estuvo un punto de prensa hace un ratito atrás con el alcalde Germán Codina y él se compromete, pero una vez que tengamos los recursos, porque Puente Alto bajó de categoría, la comisaría que tenemos aquí al lado, bajó de categoría, en la categoría C, entonces tenemos un carro policial para toda Bajo de Mena, lamentablemente. Detallaba también el alcalde, y para dar el contexto, porque justamente hay una comisaría a dos cuadras, que como usted dice, esta disminución de categoría a categoría C implica menos personal, eso también pedía, y también el alcalde hacía un punto, que muy cerquita de ahí está un colegio, el Liceo Volcán San José, que estaban tramitando además la suspensión de clases, evidentemente por todo el impacto que hay en la comunidad, que también, usted forma evidentemente parte de la comunidad, cómo se está afectando toda la cadena, o sea, el Cefam no puede atender, porque ustedes hasta ahora no están atendiendo, ¿no? No. Ya, el Cefam no atiende, hay que suspender las clases en el Liceo, ¿qué culpa tienen esos alumnos? Nadie sabe. Y bueno, y está el tema que le baja la categoría, entonces hay una afectación completa a toda esa comunidad. Sí, aparte del Liceo Volcán San José, que está inmediatamente a los pies de nuestro centro, al lado, hay jardines infantiles, que están muy cerca, muy cerca, entonces, y donde se estaba produciendo el velorio, hay dos jardines infantiles, uno que es de la Juncha y la otra es de Integra, me parece que es. Bueno, y usted, usted decía, lleva muchos años trabajando ahí, ¿van a seguir ahí trabajando? Sí, pues sí, tenemos que seguir hasta que nos vamos, hasta que nos jubilemos. Es que también, claro, y los auditores comentan, es bien admirable eso, el relato que usted hacía de su compañero más joven, pero que lloraba también de impotencia, de rabia, pero que se van a mantener ahí. Sí, pues sí, o sea, sí, sí, tenemos, hablábamos recién con el alcalde, tenemos un logo nosotros en nuestro uniforme, que dice Cardenal Raúl Silvantequí, entonces tenemos esa camiseta puesta, de años trabajando tenemos esa camiseta puesta, si no, yo no hubiese morido hace rato. ¿Cuál es la condición de salud de los heridos a bala? Estamos hablando de niños de 11, 13 y 23 años, entendemos. Sí, no, esa información de salud de ellos no la manejamos. Bueno, como ya fueron trasladados al hospital, eso ya es de nivel central, sí. Bien, vamos a estar, bueno, están sin atender, entiendo que hay turnos éticos, ¿no? Sí, sí, estamos intentando hacer eso, una vez que tengamos resguardo, por supuesto. Por cierto. Vamos a continuar con los turnos éticos. Bien, le queremos agradecer muchísimo el tiempo que se dio también para dar cuenta de esto, vamos evidentemente a seguir con el tema, ¿no? Hay que, tienen que responder también las autoridades y a través de usted le queremos también enviar un abrazo a todos los trabajadores que estaban ahí y que siguen haciendo ahí los turnos. Muchas gracias. Abrazo, gracias a usted, buen día. Sí, gracias. Pocero, entonces, que prefirió, nos pidió evidentemente, ¿no?, proteger su identidad a propósito de esta situación que se vivieron ahí en el Cefam, el Cardenal Raúl Silva Enrique, ahí en el sector de Bajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!